Hola, soy Francisco Ballester, catedrático de Ingeniería de la Construcción dentro de la Escuela de Caminos de Santander en la Universidad de Cantabria. Junto con otros profesores del Grupo de Investigación Jiteco, hemos querido organizar este curso introductorio a lo que es la construcción sostenible. Para ello, lo que pretendemos es transmitiros a todos vosotros nuestras experiencias en el campo de la construcción sostenible que hemos ido desarrollando en los últimos 15 años. Este curso es un curso introductorio de una duración de unas 20 horas, en donde hemos querido agruparlo en 5 módulos diferentes que nos van a corresponder a todos los temas que vamos a ir desarrollando. El primero va a ser la construcción y el medio ambiente. Vamos a ver las relaciones que hay entre la construcción y el medio ambiente, con la participación de importantes empresas constructoras, que nos van a decir cuáles son sus políticas medioambientales, políticas que se trasladan después a sistemas de gestión aplicados perfectamente a todo lo que es todo el proceso constructivo. El siguiente módulo que vamos a realizar va a ser el módulo que entendemos de una gran importancia por lo que supone de innovación, el modo relacionado con lo que es la investigación y la innovación en los temas relacionados con el mundo de la construcción. Para pasar a otro tema, en donde analizaremos los principales materiales, materiales nuevos, en donde a través de lo que es el ciclo de vida de nuestros materiales, poder ver cuál es su comportamiento medioambiental. Ya después entraremos en temas ya más prácticos y concretos, como es el tema de lo que es la construcción, tanto de edificios y de construcciones civiles, como infraestructuras sostenibles, en donde los criterios de sostenibilidad cada vez están imperando más en lo que es la fase, no únicamente de diseño, sino también en la fase de construcción. Para terminar, en otro gran capítulo de lo que es la construcción en estos momentos, que son los temas de rehabilitación. En estos momentos de crisis, aparte el capítulo de rehabilitación con todos los temas de eficiencias energéticas y demás, son temas que tenemos que introducir y que son los que están en este momento de máxima aplicación en lo que es el mundo de la construcción. Nada más. Solamente animaros a vosotros a participar. Queremos que sea este un curso abierto, participativo, en donde diferentes profesionales y universidades que están participando con nosotros en lo que es el Máster Europeo de Ingeniería de la Construcción, van a participar aportando sus ideas con entrevistas que les vamos a hacer con profesores de Italia, de Dinamarca, de Alemania, de Francia, de Inglaterra y de Portugal. Nada más. Quiero saludaros a todos y animaros a que participéis en este curso, que entendemos que es un curso actual, positivo y que puede aportaros unos nuevos campos de actuación en vuestras vidas profesionales. Muchas gracias.